Bienvenidos de vuelta a Contra Cueve 3.0 con José Colina y Esteban Hernández y como les habíamos comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando con el abogado John de la Vega, abogado de inmigración y patrocinador de este espacio. Bienvenido John, ¿cómo estás? Esteban, Colina, muchas gracias por la invitación y bueno, listos para hablar acerca de lo último en temas migratorios. Bienvenido John, ¿cómo estás? Gracias, todo bien, gracias a Dios aquí, siguiendo las noticias que todos los días estamos viendo nuevos desarrollos en lo que tiene que ver con las políticas migratorias y hoy estamos listos para discutirlos. Así es, y qué bueno que vamos a discutir eso porque le comenté fuera del aire que a mí no me ha invitado a esas oficinas nuevas que tiene, ¿no? A mí tampoco. Me siento excluido. Ah, ¿tí tampoco? Ah, pensé que era contra mí la cosa. Yo he ido porque... Porque estás impuesto. Mira, mi casa es su casa y todo el mundo está invitado y las personas que quieran contactarnos, siempre les recuerdo que estamos ahora en el 4906 Southwest, 72 Avenida, Miami, Florida, 33155 y aquí los esperamos. Bueno, ahí está la oficina, Colina como que está teniendo problemas técnicos y bueno, se le trancó allí lamentablemente la imagen, vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Pero bueno, John, justamente antes de entrar en materia porque hay algo justamente un poco político, precisamente porque estamos en época de campaña electoral, pero ¿qué hay de nuevo, además de estas propuestas que vamos a estar conversando más adelante, algunas cifras nuevas, alguna actualización, algo que haya sacado el sistema migratorio acá de los Estados Unidos que sea importante para nuestra audiencia, que sepan antes de pasar al otro tema? Sí, ciertamente, y tenemos que el CBP ha publicado las últimas cifras de lo que tiene que ver con el programa de parol humanitario para Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. Quiero informar a las personas que más de 260 mil ciudadanos de estas cuatro nacionalidades han llegado a los Estados Unidos y estamos hablando que más de 71 mil venezolanos. Interesante, Haití, casi 100 mil haitianos han llegado a los Estados Unidos ya bajo el programa, 55 mil cubanos y 43 mil nicaragüenses. Así que el programa de parol humanitario sigue al 100% funcionando. Las personas, si quieren aplicar, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Todavía estamos a la espera de que el juez federal tome una decisión. Eso todavía está allí. Él está analizando ambos argumentos de ambas partes. Entonces, cifras muy positivas porque estamos en un número bastante alto de personas que han llegado a este programa. Eso te iba a preguntar, más o menos, no sé si se ha dicho algo respecto a la decisión de este juez. ¿Cuándo se espera que se tomen? Porque yo sé que hay mucha gente a la expectativa y me imagino yo que hay algunos que quizás dicen, bueno, ya para qué voy a aplicar si muy probablemente echen esto para atrás. No sé si hay alguna fecha en donde se espera que él pueda dar la decisión final. No, en este momento no tenemos una fecha exacta de cuándo el juez puede dar la decisión. Como ya sabes, vienen ahorita los federal holidays, los días festivos en los Estados Unidos. Vienen Thanksgiving, vienen las Navidades. Así que obtenemos una respuesta en las primeras semanas de diciembre o habrá que esperar entonces hasta enero para que el juez pueda tomar o emitir su decisión. Y tú que siempre estás justamente montado en todos estos temas, John, porque evidentemente su trabajo sigue, digamos, el sistema migratorio atrasado, los permisos de trabajo. Yo sé que con el TPS en un momento como que funcionaba mejor que con otras medidas, pero eso ya creo que también está un poco colapsado. ¿Sigue el sistema colapsado migratorio, John? Bueno, he visto mejoras en lo que tiene que ver con las aprobaciones de permisos de trabajo, tanto renovaciones como permisos de trabajo iniciales. Hemos visto de verdad tiempos muy positivos en los últimos, en las últimas historial que tenemos del servicio de inmigración. Es un promedio de dos a tres meses para que puedan aprobar un permiso de trabajo. Así que es algo muy bueno. Lo único es el tema del TPS, que es una pregunta que me han hecho muchas personas. Mira, y primeras que aplican al TPS. Mira, ¿cuánto tiempo puede tardar el servicio de inmigración para poder aprobar mi proceso de TPS? Y los que tengan ya experiencia de la primera vez en el 2021 saben que lo mismo puede ser seis meses, que pueden ser 20, 24 meses. Es una cifra que no tenemos en estos momentos. Lo que recomiendo a las personas es que estén pendientes de lo que se llama USCIS Processing Times. Tú lo buscas en Google, puedes ver ahí el tiempo de procesamiento de cada aplicación. Para los procesos de TPS de este periodo de inscripción no hay todavía un promedio, pero vale la pena estar pendiente, chequear periódicamente para ver si hay alguna información nueva. Bueno, después del sabotaje que le hizo a Colina, ya logró lograrse, digo, ya logró unirse nuevamente. Aquí está cayendo un palo de agua y la señal está muy débil. Entonces, bueno, así funciona aquí. Aquí también, toda Florida está así. ¿Alguna pregunta que tengas, Colina, en el tema migratorio antes de que pasemos al tema un poco político que tenemos previsto discutir? No, no, quería saber si estaban ahorita, porque por ahí me enteré que los abogados están cobrando y quiero saber si esa cifra es correcta. Bueno, no es una pregunta que deberían haber hecho más a John por teléfono, pero... No puede ser que tiene problema, cuéntame. Para cerrar un caso de asilo, o sea, por vía administrativa, ¿es un trámite que es muy engorroso o un trámite sencillo? ¿Cómo funciona un proceso si quieres cerrarlo o desestimarlo? Lo primero que hay que hacer... Cerrarlo administrativamente. Lo primero que hay que hacer es analizar el caso, qué tan fuerte es el caso, los méritos, las pruebas que la persona puede conseguir, los testimonios que pueda corroborar. Una vez que se hace un análisis completo del caso y si la persona tiene un alivio migratorio paralelo, digamos un TPS, una petición familiar, algo adicional, entonces en ese momento se puede analizar, mira, tu mejor opción puede ser cerrarlo o desestimarlo. Si la persona dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero cerrarlo administrativamente. En ese momento tienes que enviarle un expediente para pedirle lo que se llama Prosecutor Discretion, que sería la discrecionalidad de la fiscalía. Le envías un paquete de buena conducta con todas las evidencias que estamos hablando. Recibos de TPS o aprobaciones de TPS. Toda la información relacionada al caso de la persona y que se merece que la fiscalía utilice su discrecionalidad para cerrar el caso. Le envías ese expediente a la fiscalía. Tienes que caerle encima a la fiscalía semanalmente. No es simplemente que, bueno, sí, ellos pueden tardar hasta meses. Así que tienes que dar un seguimiento periódico. Y al momento de que si la fiscalía aprueba eso, entonces habría que enviar la información al juez para que firme una orden que diga, mira, tu caso ha sido cerrado administrativamente. Es un proceso que depende de las horas que tome y la complejidad del caso y de la cantidad de personas que haya en el caso de asilo que existe en la corte. Es algo bueno que las personas hablen con un abogado y esos precios, te lo puedo decir ahorita, cualquier persona, cualquier abogado que tú llames para poder darte un costo de representación por un proceso de lo que estamos hablando, tiene que haber una cita. No puede ser simplemente porque esto nos vende cambures o esto nos vende plátano. Esto es una cosa que de verdad requiere de sentarse y ver entonces, mira, se puede o no se puede, procede o no procede. Esa es la manera profesional de hacerlo. No, bueno, yo te llamo para decirte cuál es el monto que me habían dicho porque la verdad es que, no sé, como desconozco, por eso es que hago la, se me viene la pregunta al momento, pero es algo que más el costo te lo va a preguntar en privado. Está bien. Te parece exorbitante, Colina, pero bueno, si es algo que sabemos, a excepción de John de la Vega y quizás algún otro loquito por ahí que no conozcamos, la mayoría de los abogados de inmigración sabemos que son unos sanguinarios, ¿no? Así que bueno, John, justamente un tema que teníamos previsto, ¿no?, para hablar el día de hoy es el tema de las propuestas de un altrón a nivel migratorio. Recordemos que incluso un poco para dar un poco de background, ¿no?, en el año 2015, cuando él anuncia su candidatura, parte de lo que lo hizo atractivo para un grueso de la ciudadanía americana fue justamente que él se enfocó mucho en el tema migratorio y dijo que, bueno, iba a tomar ciertas medidas, hablo incluso de alguna manera muy fuerte, ¿no?, en contra de algunos gentilicios, ¿no? Y en esta oportunidad hay gente que lo está cuestionando por lo que prometió y no logra hacer y parece que más bien está radicalizando entonces su promesa en esta materia. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Bueno, lo primero es que el New York Times ha publicado un artículo el cual habla acerca de las posibles políticas migratorias que implemente el candidato Trump si llega a ganar un segundo mandato en el 2024. Cabe destacar de que es el New York Times, como ya sabemos, han sido bastante críticos en el tema de las políticas del presidente Trump y también, bueno, muchos medios de comunicación también hablaron acerca de este... No sea tibio, el New York Times es un medio zurdo, completamente zurdo. Pero toda la información se basó en el artículo que sacó el New York Times. Entonces, cuando tú ves la fuente, no es que ellos sacaron esa información de algo que diga ya una política sólida migratoria que haya sacado como propuesta el candidato Trump, sino que simplemente dijeron, mira, esta información es basada en los discursos y entrevistas que ha hecho el expresidente y también en las entrevistas que han hecho los funcionarios que trabajaron con él en el pasado en materia de política migratoria. Entonces, nada más quería dar ese preámbulo para que las personas entonces no tomen esto como que, mira, es 100% la realidad, sino que ellos es algo que están compilando, básicamente. Eso lo primero sería el tema de regresar a las políticas de Remain in Mexico o Quédate en México, que es una política que hacía que las personas que llegaban por la frontera para poder pedir asilo en los Estados Unidos no podían ingresar a los Estados Unidos, sino que tenían que quedarse a vivir en centros de refugio, en ciudades fronterizas mexicanas para poder esperar que tuvieran su día, su juicio en una corte de inmigración en los Estados Unidos. Literalmente los dejaban entrar por 24 horas para que se presentaran a la corte y tenían que regresarse a México. Entonces, como ya saben, aquí ocurrieron miles de violaciones de derechos humanos, secuestros, homicidios, violaciones. Aquel programa fue un desastre y la administración del presidente Biden eliminó dicha política. Antes de que pases al siguiente punto, John, porque, corréjeme si me equivoco, si mal no recuerdo, esta medida fue por un tema sanitario realmente, porque usaron como excusa el tema de la pandemia. O sea, no querían que más gente ingresara a los Estados Unidos porque estaba el virus en ese momento. ¿No fue así? Eso fue el título 42. Ok. El título 42 es otra cosa completamente aparte que empezaron a implementar basado en, como tú dices, peligro a la salud pública y la justificación fue el tema del COVID-19. Ahora, se está hablando de que pudieran también reimplementar el tema del título 42 basado en la crisis del fentanilo que existe hoy en día en los Estados Unidos, las crisis de drogas que existen y que simplemente dejar que más personas entren a los Estados Unidos puede crear un peligro. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Las personas serían expulsadas inmediatamente si no hayan la posibilidad de pedir asilo en los Estados Unidos y las expulsiones ocurren en cuestión de hora. Ni siquiera hacen entrevistas de miedo creer y dicen que mira, usted está expulsado por título 42, se tiene que ir del país en esto, se tiene que expulsar. Los expulsan, los envían directamente a su país. Sería la segunda política que estaban hablando. La tercera es el tema de eliminar las prioridades de deportación y crear una política de cero tolerancia donde cualquier persona que se encuentre de manera irregular en los Estados Unidos puede ser detenida. Si entra en el radar, puede ser detenida. Y deportada en ese momento, comenzar un proceso de deportación. Ahora, lo interesante de esto es que empezarían, crearían o construirían centros donde puedan tener, dicen que pueden tener una capacidad de millones de personas para que puedan mantenerlos allí, contenerlos en espera de que puedan o presentarse frente a un juez de inmigración detenido o simplemente ya deportarlos y se le acabó su proceso migratorio. Cosa que va a ser difícil porque, te digo, no tienen ni los funcionarios, ni los fondos, ni la capacidad ni la logística para poder hacer eso, pero es una de las cosas que se está hablando hoy en día. Entonces, sería como que las tres propuestas más fuertes. También, disculpa, también le daría el poder a departamentos de policía locales en estados fronterizos y a la Guardia Nacional en estados fronterizos para poder enforzar leyes migratorias en los Estados Unidos y comenzar procesos de deportación. Trabajo que se supone que es del gobierno federal, pero quisiera como que delegarle ese poder a oficiales de policía y también los soldados que se encuentren en la Guardia Nacional. Entonces, son básicamente las propuestas que habla este artículo. Como te digo, no tenemos ningún tipo de información oficial por parte del expresidente Donald Trump. Simplemente ellos crearon, recopilaron la información y crearon este artículo. Bueno, eso me suena más bien a promesa de campaña, porque ya cuando lo intentaron implementar en una oportunidad fue un completo desastre, como lo dijiste, y todo eso. Llevarlo a cabo, entre ejecutarlo, las demandas que le van a colocar en las cortes, obviamente, siendo en el tercer año que vaya a finalizar el mandato, en el caso de que gane, y eso no vamos a poder decir hasta el final del día. Es un poco lo que hizo de Santekín en la Florida. Vea, que vamos a perseguir a todo el mundo, que los vamos a agarrar. Y eso es lo que se quedó fue en letra muerta, porque son especialistas. La politiquería ha llegado a los Estados Unidos también, lamentablemente. Hay que decirlo de esa forma, porque no quieren resolver absolutamente nada y que hagan cosas como estas que al principio generaban alarma, pero ya ahorita no, porque como dice John, pues es casi imposible que lo puedan ejecutar. Pero bueno. También la fuente, también la fuente de la información, como te digo, o sea, es algo que ellos recopilaron hicieron esa lista, crearon eso y ha creado mucho ruido, porque puedes ver, la mayoría de los medios de comunicación lo han cubierto, esta información. Pero como te digo. Bueno, yo partí al principio, que si el señor dijo eso, Donald Trump lo dijo en entrevista, porque me imagino que lo piensa hacer. No creo que lo haya dicho, pues después hace lo contrario. Bueno, aunque aquí los políticos también hacen lo mismo que en otros países. Dicen una cosa, hacen otra. Pero bueno. Pero en épocas electorales, acuérdate que vamos a ver a ambos partidos o ambos lados sacando todo tipo de información, sacando artículos que pueden ser negativos o positivos. Eso se va a volver una loquera. Eso es lo que te podemos decir los próximos 12 meses. Entonces, esto es algo ya que es lo que se está viendo. Tengo dos preguntas de propuestas, también por así decirlo, migratorias que se han hecho. Una de otro candidato y una de alguien que ni siquiera es candidato, que es el gobernador de Texas. Voy a empezar por ahí, por Greg Abbott. Estaba leyendo, no sé qué has logrado leer tú al respecto, porque creo que no ha hecho tanto ruido, pero aparentemente, aparentemente, se le va a dar la potestad a la policía de Texas de detener a individuos que estén en la calle, me imagino, que sean sospechosos, escucha esto, sospechosos de ser ilegales. ¿Has leído algo al respecto, John? Bueno, estamos hablando de violaciones de debido proceso, discriminación, a final del día que el esforzamiento de las leyes migratorias es el gobierno federal y simplemente esto se puede prestar para abuso de poder. ¿Y qué criterio tú utilizas para tener sospechas de que eras ilegal? No entiendo. Bueno, imagínate, entonces, ahora, ¿cómo vas a entrenar a las personas? Bueno, si tu color de piel es diferente, puede ser que sea o no sea, y hoy en día ya en los Estados Unidos está, o sea, la cantidad de hispanos que ves, la cantidad de personas de otros países, ¿cómo tú sabes quién es un ciudadano o no? Yo hablo inglés y lo hablo con un acento que parezco el hijo de Sofía Vergara, o sea, quizás yo también soy sospechoso de ser ilegal si abro la boca, ¿no? Como te digo, así somos, así somos, o sea, yo no sé cómo ellos piensan en forzar eso, pero se puede prestar para, y al final del día se puede prestar a nivel de demandas civiles y le cueste billones de dólares al Estado de Texas. No solo eso, sino que es un argumento fácilmente destruible. Si la policía de por sí, con el equipamiento que tiene, la infraestructura que tiene, no puede frenar los delitos que se cometen en esos estados, no lo pueden porque no tienen capacidad, porque no les da la gana o porque no están entrenados. Imagínate ahora que también los pongan a detectar quién es inmigrante y quién no. Bueno, aquí irán a aumentar la tasa de homicidios y la tasa de robos y la tasa de cualquier cantidad de delitos. La verdad que estos tipos, algo les pasa en su cabeza porque no están pensando claramente, definitivamente. Y yo siempre le he dicho, para poder forzar las leyes migratorias en los Estados Unidos tienes que ganar elecciones presidenciales, es la única manera. Podemos, si quieres, empezar a establecer leyes aquí, allá estadales, pero no pueden hacer nada. Tienen que ganar las elecciones, tienen que enfocarse en eso. Y ahí es donde voy a la segunda. Candidato que hay apoyo, Ronde Santis, dijo que él de llegar a la presidencia, no te rías. Dijo que... Ahí se río, ahí se río. Colina, ahí se pone la gente de Santis, no lo pueden ir. Sí, no, 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 es que la gente de Trump es así, fanática y sin criterio, pero ya fuera de chiste. Mira, él dijo que de él llegar a la presidencia justamente en el tema migratorio, le daría a los estados la potestad de tomar decisiones justamente, o sea, que básicamente el tema migratorio deje de ser un tema federal y pase a ser un tema estatal como muchos otros. ¿Qué tan factible es eso? ¿No? Y de ser factible, estoy hablando factible a nivel legal, o sea, eso es algo que puede hacer un presidente quizás con una orden ejecutiva y de ser factible, bueno, entonces, ¿qué tan funcional puede ser que cada estado diga, mira, yo deporto a esta gente? Honestamente, ese tema es tan complejo que no, de verdad que desconozco cómo sería la delegación de poderes de esforzamientos federales a nivel estadal, desconozco de verdad cómo sería esa parte. Lo que usted puedo decir es que usualmente ves cooperación entre ambos, tanto los cuerpos policiales estadales como los federales, pero te digo, eso no funcionaría, se va a prestar, porque lamentablemente como dijo Colina, los cuerpos policiales de cada estado no tienen ni el entrenamiento ni la capacidad ni la logística para poder llevar a cabo Sí, pero fíjate algo, si tú le das, si tú le das, por ejemplo, en este caso al gobernador de Texas, que es el que creo que tiene la mayor crisis en este momento, no, la potestad de, en vez de detenerlos o de mandarlos en autobuses a Washington, dice, o qué sé yo, que digan, ustedes saben que se deportan, así me hago, nada más la propuesta, nada más la propuesta es ridícula y es tonta y la verdad que un tipo como de Santi que supuestamente se jacta a la bocota de decir que es un tipo que ejecuta bien la cosa y la pieza, hay que ser bien estúpido porque no hay una cosa como esa, para comenzar, si hace eso, en un estado como Texas funcionaría, pero en California ¿qué van a hacer? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que la gente en vez de entrar por un lado, entra por otro y se irá para los estados donde los gobernadores demócratas podrían tener todo el poder hacer lo que le da la gana, fíjate lo incongruente de la propuesta de Santi. pero es que, no, 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 Colina, no es incongruente, no es incongruente, si lo colocan en ese escenario no es incongruente y te lo digo por qué, porque justamente ellos no tienen problemas y es lo que han estado haciendo con Nueva York, si tú lo quieres recibir, lo recibes tú, eso es lo que siempre han dicho, entonces, si se van a California y se quedan en California, esto solucionaría el problema que por ejemplo tiene alguien como Obregabo Venteza. Pero que, Esteban, ¿qué pasa si la persona entra a los Estados Unidos detenida por un cuerpo policial estadal y la persona dice tengo miedo de regresar a mi país? Exacto. Me van a matar sin regreso, quiero pedir asilo, quiero tener mi oportunidad y mi debido proceso protegido bajo las leyes federales de los Estados Unidos, a menos que ellos decían eliminar, bloquear o hacer un cambio radical en la ley de asilo que no va a ocurrir en este país. Es en el caso del asilo político, pero la mayoría de la gente que está cruzando en la frontera todos están pidiendo asilo político. Todos dicen que tienen miedo de regresar a su país porque le preguntan. ¿Sí? Esteban, la única manera. Y quedan entonces ilegales y se les llama ilegales a pesar de que en teoría están bajo justamente la cuestión de las asilo. Están autorizados, pero están en un proceso de deportación, más no están, no tienen un estatus legal. Pero eso no son ilegales, no son ilegales tampoco. Cuando tú hablas de ilegales son los que deportarían yo. El método de entrada fue irregular. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es por eso que los dejan entrar, sino no los dejarían entrar. Porque el gobierno de los Estados Unidos reconoce la ley de asilo y al momento que tú dices tengo miedo de regresar a mi país de origen, ellos tienen que hacer todos los protocolos y todo lo que ellos tienen que hacer para poder determinarlo. La Paz y de Santis hace como hacia el gobierno interino. Entonces, le da todo el poder a los gobernadores republicanos para que deporte y a los gobernadores de Bogotá le dicen pero usted no tiene un poder de nada porque a eso no... Si le da el poder a nivel estadal es para todo el mundo. Eso no se puede... Esteban, eso es parte de la determinación. Si tú dices mira, nada más vine a trabajar, no tengo miedo de estar... Pues después, entonces, si dices mira, no tengo miedo de regresar a mi país, en ese momento te puedes hacer una deportación mucho más expedita y por eso dices mira, tengo miedo. Entonces, y por eso es que las personas en el aeropuerto cuando llegan y dicen mira, no te vamos a entrar porque tú trabajaste ilegal y tú dices tengo miedo de regresar a mi país entonces empieza el proceso ya de detención, miedo. ¿Tú sabes qué medida frenaría la llegada masiva de inmigrantes a los Estados Unidos? Que el proceso de asilo fuera como en los otros países porque el problema del proceso de asilo en los Estados Unidos es que el asilo es territorial. Entonces, tienes que llegar a los Estados Unidos para pedir asilo. Ah, bueno, si ellos quieren impedir que esa gente venga, bueno, que comiencen a decir que se llegan a las embajadas y que sea la embajada la que los filtre. Es una manera. Pero el problema es que digamos que haya una embajada de Estados Unidos en Venezuela entonces imagínate que exista, que estuviera activa y tú le dices a la persona así, ve a la embajada para que puedas entonces empezar el proceso de asilo o de refugio. ¿Cuánta gente tú crees que va a llegar? ¿Cuánta capacidad tú crees que tengan esas personas de asilo? Y no nada más Venezuela, Somalia, Generalitat, Iván, pero ya no lo tienes ya no lo tienes en la frontera sino que lo tienes en la embajada. Es una manera de filtrar. Igual que el parol humanitario, te esperan un mes, te esperan dos meses, te esperan tres meses. ¿Sabes cuánta gente está llegando ahorita que estaban esperando la respuesta del parol humanitario? Espera que los números salgan, que no han salido. Te puedo saber que son números extremadamente altos porque la gente se cansa y pierde la esperanza de que va un año y no le han dado una respuesta por una aplicación que toma literalmente 15 minutos revisado. De gente que sí lo quiere hacer legalmente. A mí me parece que todas esas medidas son uno completo, no se han sentado a analizar verdaderamente el problema y tomar acciones que busquen resolver el problema, sino que hacen cosas extremas para que sus bases radicales los apoyen y después no terminan haciendo absolutamente nada o lo intentan hacer y lo hacen de manera chucuta porque aquí hace falta una reforma migratoria pero que sea consensuada, o sea que la gente se siente a pensar, mira, ¿cómo resolvemos esto? Porque aquí nada está funcionando, esa es la realidad. Es así. Pero bueno, de ningún modo. Buen, buen, buen debate. Nosotros pelearemos por lo que tendremos que pelear. Así es. Ya lo vamos a decir más adelante, Norita. Tenemos algo por ahí con el abogado John de la Ley que vamos a ejecutar. Vamos a comenzar una lucha épica, pero lo diremos más adelante. La lucha épica, así es. Bueno, no sé si tienes alguna otra duda. No tengo ninguna otra duda. Este tema migratorio me tiene un poco cansado porque veo que no hacen absolutamente nada. A mí también, a mí también, al final lo que siempre decimos es tema para la politiquería y no para solventarlo. De verdad que te agradezco un montón por habernos acompañado hoy en Contrapodentes.cero, John. Gracias. Como ya se dieron cuenta, John de la Vega apoya a Donald Trump y Esteban Hernández apoya a Ron de Santi. Y yo... Yo nunca lo he ocultado. No apoya a ninguno de los dos. Pero bueno, es parte, es parte de la diversidad aquí en Contrapodentes.cero. Muchas gracias, John, por tu intervención. Muchas gracias, fíjate, John. Esto fue una entrevista con el abogado John de la Vega, abogado de migración, pues estamos hablando un poco de lo que ha pasado con el TPS y yo me perdí la primera parte porque hubo un desperfecto técnico aquí. Pero después entramos en el tema político de las promesas o de la propuesta discriminatoria de Donald Trump que es bastante escandalosa por lo que he visto y por lo que he escuchado. Esto ha sido todo por hoy en Contrapodentes.cero, el programa de la derecha en Contrapoder y en Factor de Poder que es el canal de la derecha y el canal de la información en YouTube. Vemos nuevamente el próximo miércoles a esta misma hora y por esta misma plataforma que es Contrapodentes.cero, el canal de la derecha y YouTube retransmitido en Factor de Poder que es el canal de la información en YouTube. Hasta el próximo miércoles. Contrapodentes.cero.6 Gracias.